Hola a todos. A la hora de imprimir un archivo Excel, puede ocurrir que tengamos una tabla que no entra en la página. Por ejemplo, en este caso, si vamos a imprimir, yendo a la vista previa, vemos que se imprimirían cuatro páginas y en la primera página aparecerían el encabezado de la fila y la columna. Pero en las siguientes páginas no aparecen ambos encabezados. En la última página no aparece ninguno de los dos. Lo cual dificulta la lectura de la tabla. Para evitar esto, sería bueno que la primera fila y la primera columna aparezcan en todas las hojas. Esto lo podemos hacer yendo a diseño de página, configuración de la página y seleccionar imprimir títulos. Entonces acá le podemos decir qué filas queremos repetir en todas las páginas, con esta opción que dice repetir filas en extremo superior. Entonces, hacemos clic ahí y seleccionamos las filas que queremos que se imprime en cada una de las páginas. En este caso, la primera fila. Hacemos clic ahí y también podemos indicarle qué columnas de la izquierda queremos repetir. Hacemos clic ahí y en la primera columna. Bueno, con eso ya estaría resuelto el problema. Le damos a aceptar y si vamos a imprimir, vista previa, vemos que aparece en la página 1, estamos en la 1 de 4, aparece el encabezado de la fila y la primera columna. Después, en la página 2, que aparece en los siguientes países, también se vuelve a imprimir la primera fila y con las otras ocurre lo mismo. Así que de esta manera podemos imprimir y en cada una de las páginas se repiten los encabezados. Bueno, cualquier consulta, les repito, que pueden hacerla en el foro universoexcelforo.com Gracias.